No importa cuántas dificultades enfrentes en la vida, lo importante es seguir adelante y nunca rendirse. La gente siempre recordará cómo los hiciste sentir a ellos. La bondad en palabras crea confianza, la bondad en pensar crea profundidad, la bondad en dar crea amor. La mayor enfermedad en el mundo actual es la de las personas que no se sienten amadas y valoradas. El amor es la mayor fuerza del mundo, capaz de superar cualquier obstáculo. La compasión es algo muy simple, es darle a alguien un poco de tu tiempo y hacerle saber que te importa. No puedes cambiar cómo te sientes, pero sí puedes cambiar lo que haces al respecto. El mayor acto de coraje es tener la valentía de levantarte y seguir adelante a pesar de las dificultades. La verdadera belleza va más allá de lo físico, reside en el corazón. No necesitamos realeza para ser dignos, todos somos dignos por nuestra propia naturaleza. No importa cuántas veces te caigas, lo importante es levantarte y seguir adelante. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en odiar a los demás. Nada hace más feliz a una persona que ayudar a los demás. La única forma de criar a tus hijos es amándolos y cuidándolos. No podemos cambiar el pasado, pero podemos elegir aprender de él y crecer. El amor es el gran sanador, no hay herida que no pueda curar. La felicidad se encuentra en la gratitud por lo que tenemos en lugar de enfocarnos en lo que nos falta. La vida es una aventura, debemos disfrutarla y aprovechar cada oportunidad. La belleza real es ser tú mismo, sin importar lo que digan los demás. No importa quién eres o de dónde vienes, todos merecemos amor y respeto. La mejor forma de ser feliz es hacer felices a los demás. La verdadera grandeza reside en la humildad y la generosidad. El mayor regalo que puedes dar a alguien es tu tiempo, porque cuando das tu tiempo, estás entregando un pedazo de tu vida que nunca podrás recuperar. La vida no se trata de encontrarse a sí mismo, sino de crearse a sí mismo. No dejes que los demás definan tu valor, tú decides cuánto vales. Nunca subestimes el poder de una pequeña acción, puede tener un gran impacto en la vida de alguien. La vida es demasiado corta para vivir en el pasado, debemos enfocarnos en el presente y en construir un futuro mejor. La empatía es la clave para conectarnos con los demás y comprender su dolor. El amor es la respuesta a todas las preguntas, el remedio para todas las heridas. No juzgues a los demás por su apariencia, juzgalos por su corazón. El poder de una sonrisa puede iluminar el mundo. La verdadera belleza está en la diversidad y en la aceptación de nuestras diferencias. La verdadera nobleza reside en el corazón y en cómo tratamos a los demás. La mejor forma de vencer el miedo es enfrentarlo y superarlo. La vida es demasiado corta para vivir con remordimientos, debemos arrepentirnos de las cosas que no hicimos. La felicidad no se encuentra en la acumulación de cosas, sino en las experiencias y en los momentos compartidos. El amor no debe ser retenido, debe ser dado libremente y sin condiciones. No permitas que el dolor de tu pasado defina tu futuro, puedes reinventarte y ser quien realmente deseas ser. La mejor manera de honrar a aquellos que ya no están es viviendo una vida llena de amor y compasión. El mayor regalo que puedes darle a alguien es tu atención y tu escucha. La verdadera grandeza se encuentra en el servicio a los demás. No importa cuántas veces seas derribado, lo importante es levantarte y seguir luchando. La vida es un regalo precioso, nunca debemos darlo por sentado. Nunca debes sentirte inferior, todos tenemos algo único y valioso para ofrecer al mundo. La verdadera felicidad no se encuentra en la cantidad de dinero que tienes, sino en la calidad de tus relaciones. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la habilidad de seguir adelante a pesar de él. La vida se trata de amor y conexión, eso es lo que realmente importa. No importa cuánto tengas, siempre habrá alguien que tenga menos, nunca dejes de ser agradecido por lo que tienes. La vida es un viaje, aprovecha cada momento y hazlo significativo.